Vamos a la segunda parte de la rueda de prensa. Muchas gracias por seguir pendientes. Hoy queremos presentar físicamente a dos jugadores que están presentes, tres jugadores que están ausentes pero que han sido contratados. Muchos dirán, ¿cómo Barcelona es eso? Es responsable el tema de contratar más jugadores debiendo tanto. Primero hay que reforzarse, hay que ser también soñador de que queremos el bicampeonato y queremos llegar lejos en la Copa Libertadores. ¿Por qué no soñar una final y ganarla? La tercera es la vencida. Pero eso hay que trabajar, no nos adelantemos. Pero también hay que ver que no solo es cuestión de plata, no solo es cuestión de dinero. Es cuestión de inteligencia y de gestión, de moverse, de contactos, de tener cercano a gente honesta y muy comprometida, muy responsable, que nos ayude y nos ayuda a salir adelante, haciendo buenos contactos. Y a veces, como hemos mencionado, no es cuestión de plata. Hoy haciendo grandes gestiones, más que recursos, que se ha invertido, tenemos el anuncio de varios jugadores importantes. Y eso sí quiero dejar claro. Porque ya mismo lo llaman a Zárate, llaman a todos los acreedores, y sí critican y cuestionan esto. Pero es mucha gestión, mucha inteligencia en la hora de poder negociar. A bajos costos, muy bajos costos. Pero a veces, hasta sin costo, hemos ponderado gente amiga, ¿no? No le gusta que lo mencione. Pero ayer tuvimos todo el día con Pepe Chamorro, ¿no? Un gran representante de jugadores, y nos ha ayudado muchísimo. El año pasado este. Y así como él, varios de los buenos representantes. Hay otros que no tienen la puerta abierta en Barcelona. Para nada. Y ellos los vamos a mencionar para que nunca más ingresen con otra directiva hacer algún contacto en la institución, porque le han hecho mucho daño. Pero estos buenos empresarios, representantes de jugadores, nos ayudan. Inclusive, sin pago algunos, en algunos casos, a traer buenos jugadores y muy buenas personas, como los que vamos a presentar el día de hoy. Eso es muy importante. Además de grandes profesionales, muy buenas personas. Gente de bien, gente que viene a sumar a la familia Barzaneta. Así que, como nosotros aquí no somos todólogos, ¿no? Eso es lo importante, que cada quien cumple su rol de sus funciones. Quiero dar la palabra al vicepresidente deportivo, que ha venido haciendo un gran trabajo junto con el presidente de la Comisión de Fútbol, en este tipo de contactos, para dar a conocer hoy nombres importantes, y sobre todo el fortalecimiento del club. Pensamos no solo en hoy, sino en varios años. Que tenga una fortaleza, con varios jóvenes que se han incorporado. A eso le apuntamos mucho, ¿no? A los jóvenes que sean el sostén de la institución. No solo de hoy, del éxito de hoy. Ustedes verán que estamos contratando jugadores de 18, 19, 20 años. Porque pensamos en el mañana también. Estamos muy interesados en el trabajo, en la formación, con el gran proyecto que lidera Alejandro. Pero también traer jugadores con una proyección importante que sea la fortaleza de la institución. Y que en pocos años, inclusive, generen recursos para el propio club. Así que, Beto, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Y, obviamente, como él anunciaba, nosotros pensando en el Barcelona de hoy, 2017, y pensando en el Barcelona del futuro, sobre todas las cosas, bajo gestiones y reuniones permanentes con la Comisión de Fútbol, se han contratado los siguientes jugadores para esta temporada y algunas más. Los seleccionados del Ecuador, sub-20, ya ratificados en la lista de 23, Joner Montezuma y Bayron Castillo, que han firmado por 5 años con la institución. Los jugadores José Ayoví, tenemos el gran orgullo de recibir a un campeón con Barcelona que tiene contrato con un equipo mexicano y viene a préstamo por un año, apostando a la gloria deportiva, sobre todas las cosas, y quiere volver a ser campeón, está de regreso con nosotros, a préstamo por un año. Abel Casquete, con apenas 19 años, su pase pertenece a River Plate de Argentina, y viene a préstamo por un año. Y voy a anunciar un zaguero central zurdo, jugador colombiano, de las opciones que se le han presentado a Guillermo Almada, se ha decidido recién el día de ayer, por Jefferson Mena Palacios, jugador que pertenece al New York City, que tuvo una gran carrera en el Deportivo Independiente de Medellín, y hemos hecho un acuerdo de préstamo por un año, un zaguero zurdo central, muy rápido, y con mucha técnica, es ideal para el juego que pregona Guillermo Almada y este Barcelona. Viene, como insisto, desde 27 años, a préstamo por un año, con opción de compra. Todos los jugadores que vienen a préstamo, como José, como Abel, y como Jefferson, vienen a préstamo con opción de compra, con la idea de que triunfen, que se les pegue la amarilla, y que puedan quedarse en la institución. Hasta ahí las novedades. Le podemos agregar también que se ha extendido el contrato de Eli Sterilla, un jugador que triunfó en Barcelona, y pese a tener ofertas del exterior, él decide quedarse, y hemos extendido el contrato por 4 años más. Entonces, hay una sorpresa que el Presidente tiene guardada, que esperemos pueda ratificarla en las próximas horas, que le quiera dar una gran alegría a la gente de Barcelona, decía que el libro de pases para nosotros todavía está abierto. De mi parte, nada más. Hola a todos. Bueno, darle la bienvenida a José, Abel, siempre apostando a trabajar para futuro, ¿no? Son jugadores que tienen opción de compra, y si en algún momento Barcelona recibe alguna oferta a futuro por uno u otro jugador, obviamente tenemos un recambio importante, ¿no? Eso es lo que buscamos, estar permanentemente con un equipo armado y con muchas opciones, ¿no? Sabemos que José la viene a romper, igual que Abel, y listos, listos para enfrentar este 2017. Como dice el Beto, no está cerrado el libro de pases todavía, así que esperemos. No hay que desesperarse, porque sí recordamos, 2016 logramos el campeonato con tres cupos de extranjeros, y un equipo no tan extenso, así que la desesperación es mala consejera, y cualquier decisión la analizaremos bien, ¿no? Así que no nos vamos a desesperar. Listo. También me uno, José, Abel, al deseo de muchos éxitos. Ustedes son personas de bien, grandes profesionales, han triunfado en el fútbol, así que esperamos mucho de ustedes, la afición, esperamos mucho de ustedes, porque además de grandes profesionales, son grandes personas, así que muchos éxitos, mucha suerte, que Dios los bendiga a todos, porque aspiramos a tener más éxitos. En el fútbol hay memoria corta. Ya entramos en la historia por la 15. Ya se acabó el festejo. O sea, los líderes nunca dejamos de trabajar, los jugadores fueron a descansar después de una larga jornada de 2016. Pero hasta ahí llega. Hoy ya pensamos en el presente y el futuro. Ya el pasado está ahí. Y para ello hay que prepararse bien, trabajar bien. No nos conformamos con nada. Estar en Barcelona es una exigencia continua. Y para ello nos hemos preparado, para asumirla, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, auxiliares, médicos, de ser los mejores siempre. El día que ya salgamos en tres años nosotros de aquí, estaremos tranquilos. Mientras tanto, nunca vamos a estar conformes ni tranquilos. Siempre tenemos el pensamiento de que falta algo por hacer. Y esa es la idea, de no conformarse, de no relajarse, de apuntar a la excelencia. Mientras estemos en Barcelona, apuntaremos a la excelencia, buscando buenos resultados, éxitos deportivos, para la alegría de todos los barcelonistas. Muchas gracias. Y hoy le damos paso a la gente que hace el trabajo ahí fuerte. Nosotros ya dejamos de figurar y le damos paso a los grandes jugadores que tenemos. Vamos a iniciar por donde llegan las preguntas. Hacemos silencio, por favor. Muchas gracias. Vamos entonces con Jorge Navarro, Super K800. Compañeros, buenos días. Buenos días a todos los miembros de la mesa directiva, a José Ayobí, a Anú, a Abel Casqueta, a todos los directivos. Presidente, usted ponderó hace unos minutos la gestión o la ayuda que realiza un representante ecuatoriano. Creo que eso es ponderable. Lo de José Chamorro, y seguramente va a haber mayores contactos con él. Felicitaciones por esa oportunidad que se le viene a los representantes ecuatorianos. ¿Cuáles fueron los argumentos, los aspectos de carácter técnico, no sé, o de pronto económico, para llegar a la contratación del zaguero colombiano Mena Palacios, presidente? El seguimiento que hacemos. Vemos números, participaciones, lesiones, si ha tenido, actividad. O sea, hacemos un seguimiento. No solamente nos dejamos llevar por un video o algo por el estilo. Y más aún, el estudio y recomendaciones, tanto del técnico como de gente de llegada. Así que aspiramos ante la salida de Anderson. Hemos dirigido a Álvarez, un chico con proyección. Pero queríamos para Copa Libertadores algo más actual. Quinquita, que algo le sea el titular. Pero Arriaga, Aymar, pero necesitábamos fortalecer ahí. Y esos fueron los parámetros. Las cuestiones económicas también, asequibles a nosotros. Mucha gente en otras ligas que ganan más, se reajustan por venir a Barcelona. Hoy es un atractivo venir a Barcelona. Eso lo han demostrado José, Abel y varios jugadores que a veces resignan valores que ganan en el exterior por venir a jugar acá al país y en Barcelona. Eso es ponderable. Eso es demostraciones de hambre y de gloria. Nos transmite cosas positivas. Por ello es importante tener la cercanía. Así que esos son los temas que uno siempre valora y pondera para contratar un jugador. Siguiente pregunta, Oscar Ortega, Radio Rumba. Buenos días a la mesa directiva y muchos éxitos para este 2017. Presidente, dentro de esta danza de nombres, normalmente que se da cuando empieza un nuevo año y dentro de las contrataciones que hacen los clubes, particularmente Barcelona. Persona, Jefferson Mena Palacios sonó poco, o mejor dicho, no sonó. Eso habla de que se estuvo trabajando siempre sin dar a conocer tantos nombres que, repito, en su momento sonaron como posibles refuerzos del Barcelona Sporting Club. Así es, ¿no? Tanta pelea del Beto con Guachito, yo no supo. No se da cuenta. Intentamos manejarlo siempre con un sigilo, como una institución seria, ¿no? Cuando se ha filtrado a veces otros nombres, entonces ahí vemos a veces poca confianza. Pero después en otros sí. Así que eso se lo ha manejado muy bien y hoy lo podemos anunciar ya que se ha dado la formalidad del caso. Después, pedirle el criterio de los jugadores que son los principales actores. Nosotros ya hemos hablado mucho, nos conocen, así que ahí, por favor, para que deriven las preguntas a los grandes actores que tenemos hoy presentes dos, y obviamente son los encargados de darnos muchas alegrías. Una cortita para el presidente de la parte deportiva del Barcelona. ¿Qué características de este zaguero colombiano y qué referencias dio el profesor Guillermo Almada para su contratación? Sí quería aclarar algo. Que no podemos salir en cada situación a desmentir que tal o cual jugador no va a jugar en Barcelona. Porque se hace complicado y además se lesiona la moral, sobre todo del jugador, la autoestima y demás. Entonces no podemos salir a desmentir todo. Se nombraron muchos delanteros nacionales, de los cuales no hemos hecho gestiones de momento. Entonces, para dejar claro, porque inclusive se nombra tal o cual jugador, X, uy, habló mal de Barcelona, cómo lo van a contratar, y la gente como que se inquieta. Entonces, realmente nos cuesta mucho salir a desmentir y no lo vamos a hacer. Y en cuanto al tema del zaguero central, trabajamos con Aquiles, con el presidente, con quienes somos la comisión de fútbol, en varios perfiles. Y hasta último momento, estaba analizando Guillermo, sobre todo en la última palabra, de cuál era el más conveniente. Por perfil zurdo, por velocidad y por características, y además la edad, que es algo importante, se decidió por Jefferson Mena. Que se fue el día de ayer, llegamos a un acuerdo. El tema económico también es importante, y creemos que es un jugador que puede rendir mucho por nuestro funcionamiento y por la proyección que tiene, además, porque tiene apenas 27 años. Perfecto, siguiente pregunta, Joffre, tómala de radio. Juan, Cavilca. Hola, buenos días a todos. Hola, José, ¿cómo te va? Hola, hola, bien. Espero que llegues muy bien de vuelta acá a tu casa, ¿cierto? Bien, bien, todo tranquilo. Llegas por un año. ¿Piensas que en ese año José Francisco pueda ser dueño de tu derecho de partido nuevamente? La verdad, sí, yo creo que vengo con la ilusión de hacer las cosas bien, como en su momento lo hice. Entonces, espero hablar todo de mí y en ese año quedarme acá y seguir consiguiendo cosas importantes, como lo están haciendo ahora. Muy bien, espera que tengas éxito. Abel, ayer tuvimos la oportunidad también de charlar contigo. Vienes a préstamo también, con esas muchas ganas y con esas muchas ilusiones de quedarte acá en el país. Pues sí, sí, eso es mi objetivo, venir acá a sumar. Como lo dijo el presidente, que esto es una familia, vengo acá a ser parte de esa familia, pero siempre para sumar y seguir ganando cosas importantes, como lo vienen haciendo. Muy bien, que tengas éxito. O sea, yo tengo un inquietud para usted, por favor. Y también creo que la otra, no sé si es para Alfredo. La primera es, Barcelona está creciendo, me digo el presidente, presidente, por favor. Barcelona está creciendo, presidente José Francisco. Y ha ganado muchos socios. Mira esta sala cómo está. Volvemos a hacer. Mucho, ¿tendríamos una nueva sala para este año? Estamos trabajando poco a poco, ¿no? Mejoramos la sala del palco de prensa. Vamos a ir mejorando poco a poco todo el entorno, al interior del estadio. Y quién quita. Hoy no está proyectado todavía, por eso no lo hemos anunciado, una nueva sala. Hasta el momento presta todas las comodidades, pero va creciendo, ¿no? La familia periodística guayaquileña ecuatoriana, ¿no? Más seguidores barcelonistas, yo lo sé, no es necesario que lo diga. Pero podríamos trabajar, estamos analizando ciertos temas, más que todo en la parte logística, ¿no? Porque posterior al partido tienen la rueda de prensa los técnicos. Y si en otro lado donde puede haber contacto con la hinchada puede originarse un roce. Eso estamos analizando para ver si contamos en estos sectores para poder implementar una sala más grande o en otro lugar. Te iba a decir, Canchita, antes de todo, te acabo de remodelar la casa, no me pidas casa nueva todavía. Danos un poquito de respiro, que tenemos muchas complicaciones económicas ahora. Muy bien, Alfredo, la pregunta es para usted. Alfredo, la última, por favor. Acabaron de hablar de la noche amarilla, el 28. Eso está confirmado para el 28. El Congreso se está uniendo el pre y se va a decidir ahí cuándo se inicia el campeonato ecuatoriano. ¿Qué pasa si allá que su mayoría dice el 20 y la noche amarilla? Vamos a hacer bastante presión. O sea, ya realmente tenemos que buscar el beneficio económico para los clubes en general, porque no solo Barcelona hace su noche amarilla. Muchos equipos también hacen la presentación e incluso nos han pedido, como Barcelona, que vayamos a una que otra de estas presentaciones. Así que nosotros vamos a tratar, no te voy a decir imponer, pero sí vamos a presionar bastante, porque no solamente es la parte económica, sino también la parte técnica y deportiva, que lo puede explicar Carlos Alejandro, que estuvimos hablando el día de ayer, e incluso hasta el preparador físico del Nacional, indicaba que sus jugadores necesitan un tiempo adicional. Y él hablaba incluso hasta el 15, 17 de febrero para empezar el campeonato. Entonces, nosotros estamos pidiendo que sea el 5 de febrero, porque tiene que haber el proceso deportivo también para que el jugador afloje toda la pretemporada con los cargos de trabajo que viene. Perfecto. Antes de ir a la siguiente pregunta, ya pueden encontrar en las redes sociales de Barcelona Sporting Club las primeras declaraciones de Bayron Castillo y Joel Montezuma como jugadores de Barcelona Sporting Club, gracias a la gestión acá del vicepresidente Alfaro Moreno. Siguiente pregunta, Cristian Carrasco, de Radio Caravana. Buenos días para José Ayubi. Hay muchos jugadores en esa posición, como Marcos Caicedo, Washington Vera. Es un bonito reto y va a estar peleada esa posición y tener un lugar en el rol titular, José, en este Barcelona del 2017. Sí, la verdad sí, eso es muy importante que haya muchos jugadores en mi posición. Yo creo que es una pelea muy sana. Lo vieron en el torneo pasado, que había muchos jugadores en la misma posición, el que salía y el que entraban hacían las cosas de la igual manera. Yo creo que eso es un reto muy importante para mí y para todos los compañeros. El que entre va a hacer las cosas bien y yo creo que así el equipo andará bien. Vamos con la siguiente pregunta. Leonela Bagallanes. Buenos días. Las felicitaciones a José Ayubi por la vuelta al Barcelona. Abel, en cuanto a llegar a un equipo campeón, un equipo ídolo del Ecuador, ¿cómo usted considera que debe ser ese objetivo para esta temporada? La verdad, muy competitivo y eso es bueno, no tener siempre competición ni para poder aportar todo lo que yo sé al club, al Barcelona. Ahora, pensar primeramente en la pretemporada, trabajar bien duro para poder estar al nivel de los jugadores que hoy están en Barcelona. Siguiente pregunta, Gustavo Álvarez, Radio Sucre. Gracias. Buenos días, una vez más con todos. Esto para el presidente Francisco Ceballos, presidente de Barcelona, se habla de transparencia. Me gustaría conocer cuánto Barcelona gana con la presentación allá en Florida. ¿Cuánto es lo que verdaderamente Barcelona va a obtener? Y más aún, si llega a ser campeón. Gracias. A ver, para recuperar la imagen internacional, miren los equipos que están invitados ahí, ¿no? A equipos alemanes, el Wolfsburgo, el Bayern de Bercuse, está River, está Corinthians, Vasco. O sea, volver a la élite del fútbol internacional a veces es complicado y vamos escalando. Hoy hemos sido invitados, pero la organización no nos paga si no nos da derechos. No nos paga por participar, nos da derechos. Para que lo podamos comercializar. Por ejemplo, los derechos de televisión, de señal abierta, de cable, también las vallas estáticas, las vallas LED y todo eso. Por eso mencioné mi agradecimiento a los oficiantes, nuestro agradecimiento, porque han acogido nuestro pedido de poder invertir en esta participación. Con esos ingresos se subsidia la presencia del club, del plantel, haciendo la pretemporada. O sea, no hay ninguna ganancia, pero sí el financiamiento de la preparación, de la participación de nuestro club. Antes era desde el 13. Ahora, por pedido de nuestro técnico, se adelantó, vamos desde el 6. O sea, eso genera gastos, pero se ha financiado con estos derechos que nos da la organización para poderlos comercializar y financiar nuestra participación. Vamos a ir con la última pregunta, luego invitamos a todos los medios de comunicación que nos acompañan a la cancha, donde tenemos preparado una pequeña reunión para todos. Ustedes, a ver, acá el amigo de Canal 1 que me está pidiendo la pregunta. Ah, ok, ya no. Perfecto, entonces, vamos a hacer el... A ver, a ver, vamos con la última, a ver. Vamos con la última, entonces. Daniel Pim y con eso cerramos y luego pasamos a la cancha. Bueno, nada, rapidito, bueno, para... A ver, hola, hola. Bueno, para Abel y para José, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia internacional? ¿Cuánto han crecido como jugadores? Abel, estuviste en River y tú también en México, mexicano. ¿Cómo han crecido futbolísticamente en estos años? La verdad, bien. La verdad, yo creo que fue una experiencia muy buena para mí para crecer como persona, como jugador. Yo creo que aprendí muchas cosas, aprendí de gente de experiencia y, bueno, ahora espero venir a plasmar lo mismo, ¿no? Igual, la verdad, me formé muy bien, me formaron muy bien. Como saben, River es un equipo muy grande en todo, en lo formativo y en lo grupal. Y, bueno, vengo a todo eso, vengo a aportar acá, a demostrar lo que sé y a demostrar lo que aprendí allá también. Perfecto, vamos para la foto oficial. A ver, por favor, los amigos tuiteros, respetando el trabajo de los camarógrafos atrás. Y no les preocupemos, bueno. Bueno, los esperamos, que nos acompañen afuera, por favor, en las carpas, en la cancha. Ahí también vamos a tener... No, 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 no. No, no, no.